Toda mujer puede ser bella, elegante y sofisticada, si sabe qué usar y cómo usarlo. Para que lograr este atuendo bonito, elegante, te traigo aquí 20 o más imágenes de referencia con las cuales puedes tomar alguna de ellas para hacer tu office de moda. Espero te gusten y a sacar el mejor provecho en estas imágenes de referencia. Un regalo bonito sería un vestido, si a la persona le gusta un vestido. Son bonitos, hay que saber comprarlos, hay que saber comprar esos colores. Tú decides cómo usar ese vestido, si te gusta largo, si te gusta corto, si te gusta arriba de la rodilla, el escote, tú lo decides, la manga. Entonces puedes sacar un buen provecho de ese vestido. Así que estos vestidos vienen unos para flaquitas, otros para gorditas, pero son muy bonitos la verdad. Este vestido que ustedes están viendo es bastante, como ejecutivo lo pueden usar con brazer también, es abajo de la rodilla. Son vestidos muy elegantes, muy sofisticados, siempre a la moda. Espero te guste, siempre tic de Silvana con atuendos o videos todos los días. Una prenda clásica que se puede combinar con un vestido sería ese blazer que vieron anteriormente. Los vestidos también estampados están muy a la moda y para esta primavera, verano. Estos vestidos están muy bonitos, son bastantes juveniles, bonitos los colores también. A la rodilla cabal están, este vestido es abajito de la rodilla, está muy precioso, el color me encanta. Lo puedes usar con tus zapatos preferidos. Los estampados como este son los que están de moda en esta primavera, verano. Siempre y cuando deben de tener cuidado con los accesorios. Puesto que un mal accesorio o elegir mal un accesorio puede botar tu office. Tengamos cuidado con eso, chicas y chicos. Así de que yo siempre invitándolos a que se suscriban a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!